¿Es el día de los inocentes o qué? Estas salchichas y estos panes ansían que un humano los... Un mensaje... No mames, es el oficial, yo pensé que iba a ser un video de Luminatus. Saque del supermercado para poder tener intimidad. De hecho, todos los alimentos en este supermercado creen que los humanos son dioses que los llevarán al paraíso sin saber que su destino es ser consumidos. Pero cuando uno de ellos... Se lo copiaron a Bobo Cartón. Cubra la verdad e intentará advertir a los demás, aunque nadie le creerá. A primera vista de esta historia puede parecer un simple cuento cómico lleno de chistes subidos de tono. Sin embargo, detrás de esta irreverencia se esconde un mensaje profundo sobre las creencias rígidas, las divisiones que generan y también sobre la idea de la muerte de Dios que el filósofo Nietzsche describió. Ya te fuiste a la chingada, güey. Bueno, puede ser. Permercado Shopwells, los alimentos como frutas, snacks y bebidas conviven esperando ser comprados. Creen que los humanos son dioses que, al llevarlos, los conducen a un más allá maravilloso donde nada malo les... Es un mensaje muy profundo, ¿no? Simplemente que lo envolvieron en un paquete que es irresistible para cualquier puerto. Sexo. Animado. Pasa. Cada mañana cantan una canción en la que prometen su amor eterno a los dioses y explican que, aunque cada pasillo tiene creencias diferentes, todos coinciden en... Deja tú, no creo que pasó terror al ver esta película. No, el terror lo pasaron la gente que la hizo, güey. Tuvieron más crunch que lo de Rockstar. Algo. Los demás son tontos, excepto quienes piensan igual que ellos. Un paquete de salchichas comienza a coquetear con un paquete de panes, anhelando la intimidad que solo podrán alcanzar una vez que lleguen al más allá. La salchicha Frank y el panecillo Brenda ya están enamorados, pero por ahora solo pueden... Frank y Brenda, si tienen nombre de colonia popular. La salchicha Barry, algo desilusionado por ser más pequeño, espera encontrar en el más allá un pan igual de inusual con el que encaje mejor. En ese momento ven acercarse al empleado del supermercado al que los alimentos llaman señor tenebroso. Todos están aterrados cuando se acercan las salchichas, pero por suerte para nuestras salchichas, toma un paquete cercano y lo tira al basurero. Un humano llega después de comprar por error mostaza con miel en vez de la normal. Al cambiar la botella en el pasillo, despierta la curiosidad de los otros alimentos y del ketchup cercano. La mostaza con miel experimentó el más allá, pero está visiblemente asustada y no es capaz de explicar su horrible experiencia. Un empleado anuncia que la tienda cerrará en cinco minutos. Los paquetes de salchichas y panes se desilusionan, pero justo entonces una mujer se llama Brenda Cullón y tú Emiliano Frank. La mujer los elija a ellos y a otros productos, incluida la botella. Dile, dile, somos tú y yo, mira, checa este video. Te va a cambiar la vida, eh. ...tella de mostaza con miel. Mientras todos celebran, la mostaza les advierte que en realidad están festejando su perdición. Les revela que el más allá es una mentira. Los humanos no son dioses, sino monstruos. A pesar de la advertencia, los demás alimentos ignoran a la mostaza de miel. La mostaza está decidida a no volver al más allá y antes de lanzarse el carrito de compras para eliminarse, le dice a Frank que si quiere saber la verdad sobre los humanos y el más allá, debe encontrar a la botella de aguardiente. Después de que la mostaza con miel se rompe, un accidente con el carrito provoca un caos total. Los productos se esparcen por todos lados como si fuera un campo de batalla. En medio del desorden, Frank se cae de su paquete y Brenda el panecillo sale del suyo para salvarlo. Ambos se quedan en el supermercado, mientras que Barry y las demás salchichas siguen en el carrito con un destino incierto. Otro producto que se cayó del carrito fue ducha, quien terminó con la manguera torcida. Molesto culpa a Frank y Brenda y se lanza contra ellos, pero su ataque es detenido por el señor tenebroso encargado de limpiar. Frank agradece a Brenda quien le dice que no hay más allá sin él. Frank piensa en lo que dijo Mostaza sobre el más allá y empieza a cuestionarse. En ese momento se encuentran con dos compañeros que también salieron de sus empaques por el accidente. Sammy, un bagel judío, y Lavash, un pan del Medio Oriente. Lavash culpa a Frank y Brenda por lo sucedido y los insulta. Cuando Brenda lo enfrenta, él le dice que se cubra y sea más modesta. Lavash está furioso porque no llegó al más allá. El problema de la película fue que no salió después. Donde soñaba con bañarse en los jugos de 77 botellas de aceite de oliva extra virgen que lo esperaban. Brenda sugiere que vuelvan a sus pasillos y entren en otro paquete para tener otra oportunidad de ser elegidos. Y todos están de acuerdo. La película es mucho más que solo comedia y chistes subidos de tono. Detrás de toda esa irreverencia, es posible encontrar una crítica seria sobre las creencias rígidas y las actitudes intransigentes. Desde el principio vimos a los alimentos cantando a sus dioses, agradeciendo por todo y esperando ser elegidos para ir al gran más allá. Un lugar que nadie ha visto nunca, pero en el que todos confían como lo mejor que les podría pasar. Y por eso se esfuerzan en comportarse de la manera más correcta posible. La canción también nos revela que cada pasillo del supermercado tiene creencias diferentes sobre qué sucede al ser elegidos. Aquí nos queda claro que hay un sistema religioso dentro del supermercado. Y lo más curioso es que en un tiempo de expiración, muy diferente para cada uno. Y podemos ver el supermercado como una analogía del mundo occidental, donde predomina la creencia en una vida después de la muerte. Y donde hay tres doctrinas principales, cada una representada por los personajes centrales de la película. Por ejemplo, las salchichas y los panes parecen representar una versión del cristianismo más puritano. También tenemos a Sami, un bagel judío, y a Lavash, que representa una versión muy conservadora. Iba a ser un chiste, pero muy probablemente sí lo hice en la película. Unas putas mamadas. Te quiero mucho, Farid Diek. Es un grande. Es un grande. Ahora del Islam. Lo interesante es cómo la canción de los alimentos explica que cada pasillo o grupo social considera tontos a aquellos que creen algo diferente. Aquí comienza a emerger la crítica central de la historia. Cómo las creencias rígidas y sin cuestionar pueden causar conflictos entre las personas. A medida que avancemos, señalaré cómo se manifiesta la crítica. Mientras tanto... En ese entonces... En ese entonces era la derecha, ahora la izquierda. ... termina en un basurero, pero logra escapar. Al verse en un espejo, nota su manguera torcida y una herida que pierde el líquido, sintiéndose arruinado y sin propósito. Justo entonces escucha un jugo de uva agonizante. Decide beberlo para recuperar energía y, frustrado, va en busca de venganza contra Frank. Por otro lado, Frank y los demás suben cada estante hasta llegar arriba, tratando de volver a sus pasillos. Lavash comenta cómo los Bagels, como Sammy, tomaron su espacio y hasta tienen colonos en el estante occidental que dicen que es suyo. Sammy explica que necesitaban un hogar porque el Chucrut los expulsó de los pasillos decentes. Lavash responde que no le hable de desplazamiento, ya que a su amigo Tabule lo sacaron de su estante para hacer espacio para el panjalá. Frank sugiere que podrían caber ambos en el pasillo, ya que parece bastante amplio. Sammy y Lavash se ríen, pensando que Frank es ingenuo al creer que pueden coexistir. De repente, las luces... Y aquí ahora llega Johnny Somalí. ...brillantes del pasillo de licores capturan la atención de todos. En ese momento, Frank recuerda lo que la mostaza con miel le había dicho, motivándolo a buscar aguardiente para descubrir la verdad sobre el más allá y los dioses en que creían. Frank convence al grupo de tomar el pasillo de licores como la mejor ruta. Bajan y encuentran que los productos de licorería están de fiesta fuera de sus empaques. Frank encuentra la cueva de aguardiente y quiere entrar, pero Brenda prefiere no perder más tiempo porque... A ver, no necesitas empedarte. Ya estás ped... O sea, ya eres la peda, güey. ...que no quiere enfadar más a los dioses. Frank asegura que será rápido y entra en la cueva mientras los demás lo esperan afuera. Frank ve a... Hasta se me hace raro que no los pintaran como mexicanos, güey. Aguardiente, quien tiene apariencia de nativo americano junto a una fogata. Aguardiente le cuenta que es el habitante original de esa tierra y que su grupo fue expulsado por unas galletas blancas. Frank pregunta qué sucede realmente en el más allá. Aguardiente entonces llama a dos viejos amigos no perecederos, Twink y Sémola, quienes revelan que en el más allá los hombres consumen a los alimentos para fortalecerse. Cada muerte les da más poder y su hambre nunca se sacia. También explican que ellos inventaron la historia del más allá como un lugar maravilloso para proteger a los demás alimentos de la cruda realidad. Frank quiere contar la verdad a todos los alimentos. Aguardiente le advierte que nadie le cree. Llegaron al Vaticano, mamón. Frank pregunta si hay alguna prueba y Twink le dice que busque en el pasillo oscuro, más allá del hielo. Pero le advierte que lo que ve allí lo perturbará para siempre. Mientras tanto, Brenda se angustia porque Frank no ha salido. Lavash le dice que parece que la abandonaron. Ella no lo cree, ya que Frank y ella tocaron puntas. Pero Lavash le responde que su inmoralidad es repugnante y quizás por eso la dejó. Brenda empieza a preguntarse si Frank la abandonó por considerarla impura por salirse del paquete. Durante la película vemos como los personajes aferrados a sus creencias comienzan a imponer sus visiones sobre... Por eso los puestos de carnitas tienen rotulado un porco bien feliz en asistir bien a los demás, creando malentendidos y divisiones. Esta crítica no solo apunta al fanatismo religioso, sino a cualquier tipo de ideología o creencia que, al volverse inflexible, deja poco espacio para la convivencia o el respeto mutuo. Por ejemplo, hemos visto que Lavash criticó a Brenda por no estar cubierta y sugirió que su moralidad era dudosa porque se besó con Frank. Lavash no entiende que Brenda tiene una creencia diferente, una que, además, no daña a terceros. Esto sucede a menudo en el mundo real. Cuando las creencias... Ya son que es cristián. ...religiosas o no, se imponen a los demás, limitan las libertades de aquellos que no las siguen. Es de la pansex. ...se puede ver en contextos sociales y políticos. Las personas que siguen normas estrictas o dogmas suelen juzgar y controlar a quienes no cumplen con estos principios. La película también retrató otro conflicto con una fuerte dimensión religiosa que ha existido durante décadas en el mundo real entre judíos y musulmanes, representado a través de Sami y Lavash. Cuando Lavash se quejó de que los Bagels ocuparon el espacio que les pertenecía, es una referencia directa al conflicto territorial en Palestina. La llegada de los judíos a tierras históricamente habitadas por palestinos ha generado una gran división entre estos dos grupos y ha generado tensiones y conflictos que continúan hasta hoy en 2024. Sin embargo, como mencioné... No haya fotos reales o... ...la película no solo critica las creencias religiosas rígidas, sino también otras ideologías. Las creencias rígidas están presentes en ideologías políticas, culturas... Yo me quería jalar el chilito, güey. Y ahora me fui reflexionando acerca de la crisis del Medio Oriente. ...incluso en el ateísmo o escepticismo extremo. Y en muchos casos, estos pueden ser igual de peligrosas y divisivas cuando se vuelven absolutas e inflexibles. Un ejemplo claro de esto es cuando Sami mencionó que los Bagels judíos fueron desplazados por el chucrut alemán, haciendo referencia al holocausto llevado a cabo por la ideología nazi. De manera similar, cuando el aguardiente nativo americano mencionó haber sido desplazado por las galletas blancas, es una referencia a la colonización y eliminación de los pueblos nativos en Estados Unidos. Aquí no estamos hablando de fanatismo religioso, sino de ideologías que tuvieron consecuencias devastadoras. Hola, ¿qué tal? Esto es... Perderte la oportunidad de meter una vena, eh. Es una pequeña pausa para agradecerte a ti que estás viendo este video por todo tu apoyo. Y también para recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad, me apoyarías mucho y además también te aseguras de no perderte ninguno de los videos que subo. Ahora sí, seguimos con la historia. En eso... Coqueto. Una botella de tequila identifica a Brenda y la lleva junto con Sami y la baja... Me chiviado, la neta, eh. Sí, nunca te han dicho que eres un tazora. A un estante de productos mexicanos que esconde un bar. Les dice que esperen en la barra y no se muevan antes de irse. Entonces Teresa del Taco ve a Brenda y le advierte que está en peligro. Les revela que es una trampa y los guía por una puerta secreta. Justo entonces llega el tequila con ducha. Ahora podado en ducha. Ahora sí, me siento identificado. Se endurece y rompe la botella de tequila. Luego amenaza al resto de los productos mexicanos diciendo que si no encuentran a la salchicha y al pan, correrán la misma suerte. En otro lugar, Barry y otros productos están en la casa de la mujer que los compra. Siempre cagando el palo, ¿no? Y nosotros ahí nomás... Pues relax, relax. En paz. Creo. Bro. Las salchichas están entusiasmadas. Al sacar a los alimentos de los empaques, la mujer se prepara para cocinar sin que ellos sepan el dolor que les espera. Primero, pela y hierva una papa. Luego, corta tomates por la mitad y asa tocinos. La tortura sigue... Está horrible esa papa, la verdad. Medio tripofobia. Con el resto de los alimentos. Al presenciar esto, Barry y otras salchichas están horrorizados e intentan escapar por la ventana. Pero el amigo de Barry es trágicamente cortado por un cuchillo. Barry logra saltar por la ventana justo a tiempo. Barry camina por la acera, aterrado por lo que ha visto, sintiéndose sin esperanza. Al ver a un hombre con una bolsa de Shopwell, piensa que podría llevarlo de regreso al supermercado para advertir a los... Pero no querían creer, culeros. ...otros alimentos de las cosas horribles que vio y corre tras su coche. En el supermercado, Frank encuentra a Brenda y a los demás en el pasillo de comida china. Les cuenta lo que descubrió, pero Brenda cree que está loco y le pide que se detenga. Los dioses ya están enojados y tienen que volver a sus lugares antes de que sea tarde. Ahora, las creencias rígidas y cuestionadas no solo afectan a los demás, también pueden crear conflictos internos. Brenda, por ejemplo, está atrapada en su propia rígida... Es como Toy Story 2, ¿no? Si fuera buena. ...desmoral. Vemos cómo constantemente está en... Estoy mamando, estoy mamando. Me encanta, güey. La que es un desperdicio, un despropósito, es la cuatro. Dios. Conflicto con ella misma. Se siente culpable y atormentada por la idea de no ser lo suficientemente pura o de no seguir las reglas que le enseñaron. Siente que siempre estaba... La cinco. Mamá, ya salió. ...bajo la mirada de una entidad superior que la juzga. Y esto le genera una enorme carga emocional y la mantiene en un ciclo de culpa que le causa mucha ansiedad. Y esto le sucede a muchas personas en el mundo real. Si alguna creencia o norma que te han impuesto te genera conflicto, no te culpes ni te castilles tan rápido. Tómate un momento para cuestionarla. ¿De dónde viene esta creencia? ¿Por qué la sigues? ¿Realmente refleja lo que quieres en la vida? ¿Daña a otros? A través de este proceso de reflexión, creo que podemos llegar a un... El pedo es separarte, ¿no? De lo que tú crees que te hace como una persona. O aceptado, querido, en ese círculo. Puedes cambiarla tú, pero aceptar que los demás no lo van a hacer. Está cabrón. Ponte verguis. Una conclusión que sea más auténtica para nosotros. Eso es apropiarnos de nuestras creencias. Frank quiere ir al pasillo oscuro para descubrir la verdad y le pide a Brenda que lo acompañe. Pero ella se niega. Él le dice que no entiende cómo puede creer en algo sin pruebas. Y ella le responde preguntando por qué solo... Ay, pa, no te había visto así, ¿eh? No puede creer si tiene evidencia. Ay, el salsicha tampoco. Puestiona si entonces debe dejar de creer en todo. Si nada tiene sentido. Frank le dice que es mejor eso que creer en cosas absurdas. Brenda le explica que quizás no necesita explicarlas porque simplemente la siente. La discusión... Ya, chiquis, chiquis. Estoy bromeando, ¿eh? Se intensifica y Brenda decide irse diciendo que buscará el más allá y se llenará de otra cosa. Frank termina solo. A pesar de todo, decide ir al pasillo oscuro para comprobar si lo que Aguardiente le dijo es cierto. Tiene que respetar. Si la ama. Va a dejar que ponga sus ideas en claro. Y si ella lo corresponde, volverá. Por otro lado, el... Pero hay que respetar ese proceso de la pareja, amigos. Ni modo, es parte de... El auto lleva a Barry no al supermercado, sino a la casa de un hombre que se inyecta una sustancia que llama sales de baño, lo que altera su percepción. El hombre de repente empieza a escuchar a los alimentos hablar y protestar por ser consumidos de forma tan horrible. Asustado, promete dejar de comer alimentos y solo comer tierra. Barry le pide volver al supermer... No, ya se va donde terminan esos. Se hacen caníbales. El supermercado y el hombre acepta después de descansar. Sin embargo, cuando despierta, los efectos desaparecen y ya no puede ver ni hablar con la comida. Ahora, hambriento, toma a Barry y se dirige a una olla hirviendo. Mientras tanto, en el supermercado, Sammy, Lavash y Brenda llegan a sus lugares. Lavash le dice a Sammy que su viaje... Hubiera estado gracioso que sí los vieran las personas, ¿no? ¿O no? No sé, güey. Me siento como en un sueño de fiebre. No es tanto por la película, güey. Por el video. Las familias de Lavash y Sammy se insultan mutuamente, pero ellos se miran conmovidos. Antes de despedirse, Teresa del Taco le... Miren, podrán decir lo que quieran de los Tacotostada, pero igual valen. Son ricos. Confiesa sus sentimientos a Brenda, pero esta es la rica. Confirmo y hablo con la comida cuando estoy pedo. Hear me out. Chaza alegando que no es lo que los dioses desean. Finalmente, Brenda llega a su estante y entra en un paquete de panecillos. Mientras, Frank toma otro camino que lo lleva a la sección de utensilios de cocina, donde ve los objetos que los humanos usan para cocinar. Ahí descubre un libro de cocina que revela la verdad sobre el destino de los alimentos. Ser consumidos por los humanos sin un propósito divino como él creía. En otro pasillo, el duche intercepta una botella de vodka y la consume para recargar energía. Luego sigue persiguiendo a Frank. Pero ¿por qué no hay nadie que los vea como, sí como dioses, pero con el propósito, ¿no? De seguirlos alimentando, pero ya con un fin divino. ¿Por qué tiene que ser negativo, güey? Todos somos uno mismo, todos somos energía, güey. Nada más que lamentablemente, güey, en esa cadena de... De quién es el más fuerte, ¿no? Por así decirlo. Pues terminaron perdiendo, pero... Este, usando las televisiones del centro comercial, transmite la verdad que ha descubierto mostrando... Eso que, mira... Ahí te va, güey. Y esto me acordé así, como que... De mis ideas remotas, güey, catecismo. Se supone que tú te tienes que transformar en un árbol... O en comida, sí o sí. Entonces cuando te creman, estás pecando, güey. Pero eso ya no te lo dicen ni siquiera en las iglesias. ...el libro de cocina. Los alimentos se quedan sorprendidos por las imágenes. Pero desesperanzados creen que no pueden enfrentarse a los dioses. Ignoran las advertencias de Frank, descartándolas como una simple teoría. Y continúan creyendo en el paraíso del más allá. Frank les insiste que no es una teoría y... ¿Qué? No mames, se nota que les falta un chingo por vivir, güey. No saben nada, güey. Qué bueno. Presten atención a este video con tantos mensajes profundos. Los llama idiotas. Les pide que vean la evidencia, que abran los ojos y no sean débiles. Los alimentos se ofenden y gritan a Frank que es un intolerante por no respetar sus creencias. Y justo antes de que Frank pueda responder, el supermercado abre sus puertas. Aquí también hay una crítica a la actitud de muchos escépticos. Frank intenta convencer a los demás de que no existe el gran más allá. Pero se vuelve arrogante y despectivo. Esto es una crítica a algunos escépticos que rechazan las creencias de los demás y terminan haciendo lo que critican, imponer sus propias ideas. Frank se siente superior porque cree haber encontrado la verdad y desde esa sensación de superioridad menosprecia a los demás. Una mujer toma el paquete donde está Brent... Por no hacerse agnóstico, ¿ves? O ver, es agnóstico, mira. Por la vida a gusto. Tú lo que tú quieras, sí, 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 tartuta, sí, ahuevo, sí, amor. Ahuevo, sí, ma. Para los dos lados, me estoy chingando, gracias. Y Frank corre a salvarla. Salta entre estanterías persiguiendo a la mujer, pero pierde de vista el carrito. Frank llora pensando que ha fracasado. Cuando de repente, Barry aparece y le dice que aún puede redimirse. Barry revela que los humanos pueden morir. Describe cómo el hombre que iba a comérselo... Bueno, en ese caso fuera más de política, ¿verdad? Híjole, ahí está, está caray, eh. A ver. Hago una película, pero en vez de comida que sean tweets, no, en Twitter. Ponte verga ese rollo. Frank resbaló en un piso mojado y falleció cuando un hacha le cayó encima. Barry le explica que los dioses son en realidad monstruos. Frank se lamenta por no haber podido convencer a los demás alimentos y Barry entiende que no le creyeran porque los insultó. Le sugiere que en lugar de aplastar sus creencias, debería enseñarles que hay una mejor manera, inspirarlos y darles esperanza. Barry entonces revela que no está solo, ya que trajo a todos los demás alimentos de la casa del hombre para ayudar a Frank a luchar contra los humanos. Su primer acto es humedecer palillos con la sustancia sal de baño y luego lanzarlos con un arco a todos los humanos en el centro comercial, esperando que los efectos actúen. Frank ve que la mujer que lleva a Brenda se dirige a la salida. De inmediato suelta un globo para flotar por el supermercado y llegar a la puerta cerrándola para que nadie pueda salir. Afectada por la sal de baño, la mujer atrapa a Frank, pero Brenda la jala del cabello y la tumba dejándola inconsciente. Brenda y Frank se rec... ¿Cómo le hace para no partirse el Frank, eh? Concilian. Frank se dirige a todos los alimentos en el supermercado, disculpándose por no haber respetado sus creencias y por actuar como si lo supiera todo. Admite que no tiene todas las respuestas, pero sabe que juntos pueden enfrentarse a los monstruos y controlar sus propias vidas. Les pide unirse y dejar de lado sus diferencias, especialmente las actitudes y... Y llega la gran ochatota, güey. Así. Es la paz mundial, en efecto. A duras y a... Banco. Anticuadas. Frank se dio cuenta de su error y aprendió algo importante. Nadie tiene la verdad absoluta. Sí. Si todo... Si la vida... Si el mundo fuera un video interracial, no existirían las guerras, güey. El mayor error es pensar que solo nosotros estamos en lo correcto y que los demás están equivocados solo porque no comparten nuestras creencias. Ese tipo de pensamiento es lo que crea barreras y conflictos innecesarios. Y esta idea es muy relevante, así que quiero enfatizarla. La actitud de desdén y menosprecio... Así va a ser juicio final, güey. Te lo juro, Grémen. ...hacia quienes piensan diferente es contraproducente. Incluso si tienes la razón. En las redes sociales vemos como gente intenta imponer sus ideas y ataca a quienes discrepan. Y esto solo crea más división y rechazo. Aunque puedas estar en lo... ¡Ojo! ¡Ey! Muchas gracias por unirte con tu membresía. Bienvenido. Anónimo. ¡Ay, güey! Anónimos. Lo cierto, esa actitud hostil bloquea la efectividad del mensaje llevando a que probablemente... Exacto, güey. Podemos conversar. Ok, si no nos ponemos de acuerdo y si no nos seguimos... Ok. Pero la conversación no nos tiene por qué hacer enemigos, güey. Y ahorita, si no piensas igual que yo, eres mi enemigo y eres lo peor y eres el otro extremo. Terrible. Mal, 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 mal. Completamente descartado. Pero ese mensaje profundo se pudre en la escena de la orgía. Si eres débil mentalmente, tal vez. El castigo y la reprimienda no enseñan. En cambio, el diálogo respetuoso y dar el ejemplo sí fomentan el entendimiento y aprendizaje mutuo. Nadie puede saberlo todo ni tener todas las respuestas. Y no necesitamos eso para vivir en armonía. Pero lo que sí podemos hacer es inspirar con el ejemplo, respetar las diferencias y trabajar juntos. ¿Quién diría que una película basura tendría tan profundo mensaje? Por un bien mayor. El problema no es tener... Ni los que le hicieron, Fabián. ...creencias, sino como las... La magia del cine, ¿no? A veces quiere hacer una cosa y produce otra. Vivimos. Las creencias en sí no son malas. Lo que las convierte en un problema es la rigidez con la que se aplican y la falta de empatía hacia quienes no comparten esas creencias. Para mí, el valor de una creencia no está en lo que crees, sino en cómo lo que crees te hace comportarte. Si la gente se hablara, el chile no habría guerras. Ahora imagínate ese culi... Si tus creencias te llevan a despreciar, juzgar o imponer tu visión a los demás, quizás deban reconsiderarse. Al final, nuestras creencias pueden unirnos o dividirnos. Y lo que realmente hace la diferencia es cuán flexibles somos al vivirlas y cuánto respeto mostramos a los demás. El verdadero peligro no es tanto creer o no creer, sino el fanatismo que surge de no estar abiertos a otras formas de ver el mundo. El reto, entonces, es aprender a vivir nuestras creencias de manera que nos conecten con otros en lugar de separarnos. En ese momento, los humanos, ya afectados por la sal de baño, empiezan a atacar a los alimentos, golpeándolos, mordiéndolos y pisoteándolos. Los alimentos se dan cuenta de que Frank tenía razón. Un hombre grande está a punto de aplastar a Barry, Frank y Brenda cuando, de repente, aparecen Lavashi y Sammy trabajando juntos. Dejando atrás sus diferencias, arrojan utensilios al humano para salvar a sus amigos. Motivados por este acto, los dulces se organizan y logran atar al hombre... Excepto que son testigos de Jehová, oye, están bien raros esos vatos. Yo no, van a canchar. Minimum Menonita, pues, son guayeros, ¿no? Nada, que ver. Grande al suelo. Entonces, una botella de cola y unas mentas se lanzan a su boca y lo hacen explotar. Las frutas y las botellas de salsa lideradas por Teresa del Taco demuestran sus habilidades colgando a un hombre de una cuerda y golpeándolo como a una piñata, mientras las latas de comida, botellas de agua y cajas de cereales se suman a la resistencia. Que no me llamo Chal, güey. Ni si te llamas Rayquaza, ridículo. El duche también aparece, pero está en... Pokémon Esmeralda, güey. ...demasiado cansado para seguir persiguiendo a Frank. En cambio, al ver al señor Tenebroso agarrar un arma, aprovecha... Sí, güey, me llamo Rayquaza López. Ay, perdón. Mi papá era así, ya no expliques más, ¿sabes? Y se mete en su trasero. Frank se lanza contra el señor Tenebroso, quien dispara al aire descontroladamente por tener al duche atrapado. En un movimiento brusco, Frank queda colgando del pantalón del señor Tenebroso, inmovilizado por duche. En ese momento, el señor Tenebroso apunta a Frank, pero justo antes de disparar, Barry empuja a un carrito de limpieza con un tanque de gas hacia ellos. Viendo el carrito acercarse, el duche suelta a Frank, quien es atrapado en el aire por Brenda. Hoy sí pasa esto en esta película, ¿eh? Y Brenda, ¿cómo ha salvado la vida al Frank? Finalmente, el carrito arrastra al señor Tenebroso y a duche, y los alimentos forman muros para dirigir el carrito hacia la Bashi Sammy, quienes encienden un fósforo, causando que el carrito explote en el aire. Todos los alimentos celebran su triunfo. Frank y Brenda, ¿cómo salen? Al final del día, todos son americanos. Iba a decir hasta los israelitas, pero pues obviamente, güey. Es como otro estado aparte, ¿no? Chicha y pan tienen intimidad, lo que provoca que todos los demás alimentos también lo hagan. Todos terminan dándose entre todos. Es más, hasta tienen más apoyo que Puerto... Ya. Después se encuentran con Aguardiente, quien los felicita y les revela una gran verdad. Han destruido una mentira, pero deben saber que ni él ni Goma son reales. Explica que su mundo es una ilusión creada para entretener a monstruos jóvenes y que en realidad son personajes de dibujos animados controlados por actores. Goma abre un portal hacia nuestro mundo y los alimentos deciden entrar... Sí fumó, sí fumó. De la más maciza de California ese güey. Para cortar sus lazos con ese mundo de ilusión... Ey, ey, ¿y la culiazanga qué? Tiene un mensaje también, ¿no? El final de la película me recuerda a la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Con esto, Nietzsche marcaba el declive del... Oh, sí, lo mataron bastante, güey. La influencia de Dios y la religión en cómo entendemos el mundo, especialmente tras el avance de la ciencia. Pero también advertía que sin Dios como base esencial, la moralidad y el propósito de la vida podrían comenzar a desmoronarse. Nietzsche temía que sin esa referencia enfrentaríamos un vacío moral y existencial que podría llevarnos al nihilismo o a un hedonismo vacío como pudiéramos interpretar el final. Su principal preocupación era que la sociedad no estaba preparada para manejar la libertad y responsabilidad... O sea, como Wally. Pero este todavía más acá complejo que acá. Pa' gente de maestría, doctorado, pa' arriba, güey. Radical que viene sin una autoridad divina que dicte las reglas. Según Nietzsche, el reto tras la muerte de Dios es que la humanidad debe crear sus propios valores y encontrar un propósito genuino para la vida en lugar de caer... No mames, con lo de Nietzsche se mamó. Bueno, pero la supo clavar, ¿sí o no? Él prometió y cumplió. En la autocomplacencia o la indiferencia moral, este mismo reto es el que tendrán que enfrentar los alimentos en la película. En fin, el mensaje con el que yo me quedo es que cada persona debe cuestionar sus creencias y hacerlas propias en lugar de aceptarlas simplemente porque alguien dijo que así debe ser. Y si tus creencias no dañan a nadie, ¿qué importa? Yo creo que cada uno debería poder creer lo que quiera siempre y cuando no sea cruel y respete las diferencias de los demás. Lo esencial, creo yo, es aprender a... Y mientras no te metas con las garantías individuales... ...llevarnos bien y... Juego de tu culo un papalote con tu chinga madre. Vive el amor, vive la paz y vive la culiadera y la comida. Y evitar el odio entre nosotros. Después de todo, todos estamos en este supermercado llamado vida y lo que realmente importa no es qué marca de creencias elegimos, sino cómo tratamos a quienes eligen una diferente. Para ti que... Pero ese es great value. Llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad, me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo, nos vemos en el próximo video. ¡Oh, Estato es un maestro! Es un master at work. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe, pero lo logró? Me voy a suscribir de este canal.